Mostraos, don Juan, llenaros vuestra vista de vuestro don Juan Tenorio. Ya os vi, ya os vi. ¿Ya? Sin apenas desfilar. Bueno, que se o ve del tirón. Se o ve rapidísimo. ¿Me puedo aposentar? Aposéntate. Inés, cuánto tiempo deseando estar tan cerca de vos. No he soñado tantas veces que hoy creo que es imposible que haya sucedido. Contemplar tus cejas maravillosas, emboladas. Esa comisura de tus labios. Los mofletes rojos que me vuelven loco.